Lo que viene a continuación tiene que ver con el PASID, el Parque de Servicios e Industrias Palmira. Vamos a actualizar cuál es la situación, porque si tenemos correctamente la información, para el próximo año ya se va a inaugurar la ruta que vincula a Palmira con Agrelo directamente. Esto es muy interesante porque de alguna forma, digamos que está integrado como proyecto estratégico al funcionamiento del PASID y por eso justamente tomamos contacto con el ingeniero Mario Doña que es el vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza, de la FEM y también es dirigente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de General San Martín, que ustedes saben es quien ha impulsado junto con la comuna local y el gobierno de la provincia en su momento el tema de PASID. Vamos a tomar contacto, ya estamos en comunicación telefónica con Mario. ¿Qué tal Mario Doña? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y muy buenas tardes a todas las audiencias. Bueno, es un gusto poder estar con ustedes. Es un gusto conocer cómo están previendo esta situación de la inauguración de la doble vía Palmira-Grelo por un lado y en qué situación se encuentra el PASID en este momento. Bueno, como todos saben, el PASID no es solamente un parque industrial. El proyecto PASID incluye obviamente el parque industrial, incluye la plataforma logística, incluye la vinculación con el ferrocarril, por eso todos sabemos que es un nudo ferrovial, cierto, un parque donde incluye todas, digamos, las conexiones justamente. De ahí, cierto, cuando se diseñó el PASID hace casi 30 años, que viene, cierto, la doble vía Palmira-Grelo, cierto, que justamente está pensado que todos los camiones que vienen desde Chile o que van hacia Chile no pasen más por la Ruta 40, no ingresen más al Carrillo Rodríguez Peña, sino que directamente vengan hacia Palmira, cierto, donde acá el camión que tenga que seguir viaje, que sigue viaje, cierto, y el que tiene que ingresar a hacer aduana acá en Mendoza, lo tiene que hacer directamente acá en Palmira. De esa manera, cierto, al tener un poco más aceitado todo este mecanismo, obviamente que es de público conocimiento que el ferrocarril día a día está teniendo mayor cantidad de toneladas de transporte, y digamos que el camión, digamos, conjuntamente con la gente de Procán, que es la asociación de propietarios de camiones, a ella le interesa mucho más que es cargar acá en Palmira, cierto, que viene del ferrocarril, ir a Chile y volver. O sea, ¿por qué? Porque es mayor cantidad, digamos, de viaje que pueden hacer por mes en cada camión, y no que tienen que ir desde Chile hasta Buenos Aires, o a Rosario, buscar carga, y venir desde Buenos Aires, pasar por Mendoza y ir a Chile. El camión hasta 400 kilómetros más o menos de distancia es rentable. A partir de los 400 kilómetros de distancia es más rentable la parte del ferrocarril. Por eso nosotros decimos que esa combinación entre camión y ferrocarril, obviamente que es muy ventajosa para todos, tanto para el ferrocarril como para el camión. Y todos trabajan y todos tienen esa alternativa de mejorar, digamos, de mejorar justamente el tema de los costos. ¿A nosotros qué nos beneficia? Obviamente que nos beneficia, porque si nosotros logramos tener, cierto, mejor aceitado el tema del ferrocarril, todos nuestros productos de Mendoza, llámese vitivinícola, llámese agrícola, y toda índole, si nosotros manejamos, cierto, más aceitado el mecanismo del ferrocarril, nuestros costos obviamente que van a ser más baratos, ¿no? Nos volvemos que estamos casi a mil kilómetros de Buenos Aires, y hoy por hoy el transporte y el flete es significativo al orden de la composición de los costos en cada materia prima y o en cada producto terminado que nos llega de Buenos Aires a nosotros. Mario, ¿cuál es la situación que se plantea con el traslado de los talleres desde la ciudad de Mendoza a Palmira? Bien, el tema es un poco así, digamos, es un tema que lo veníamos trayendo antes de la pandemia, después obviamente que el efecto pandemia frenó, digamos, muchas reuniones que veníamos trayendo, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, como acá en el Pacif, y le hemos nuevamente vuelto a instaurar, cierto, en la agenda, porque en este interín, cierto, prácticamente se hacía prácticamente un vagón por día que se reparaba acá en Palmira. Bien, hoy, cierto, prácticamente son siete vagones por día que se separan y se hace mantenimiento preventivo acá en Palmira. Entonces, bueno, toda esta maquinaria nueva que vino de China, y gracias a, digamos, a que los operarios y todos pudieron, como no pudieron venir los chinos, justamente acá, los chicos acá de Palmira, VidaZoom, cierto, pudieron instalar todas estas maquinarias nuevas que llegaron, y estas maquinarias tienen una tecnología mucho más avanzada que la que teníamos en su momento. Entonces, obviamente, esto permite, cierto, ha, digamos, ha aumentado de una vez a siete veces, digamos, la capacidad, digamos, de trabajo que tiene el día, por eso también ha incrementado la cantidad de personas que están trabajando aquí en Palmira. Si nosotros tomamos como esa base de todo lo que se ha modernizado en Palmira, en los últimos dos años, cierto, traer, digamos, en forma, digamos, tácita, ¿no? Porque los talleres que están ahí, prácticamente, todo el material que está en Mendoza, eso, digamos, técnicamente sería prácticamente obsoleto. Es como las máquinas que estaban antiguamente acá en Palmira, que todas las máquinas nuevas que llegó de China, digamos, ha, digamos, quintuplicado la velocidad de producción. Bueno, lo que nosotros pretendemos es lo mismo, que todo el taller nuevo, digamos, que se va a formar aquí en Palmira, sea con toda maquinaria nueva de última tecnología, cosa que las máquinas y las locomotoras todas se puedan reparar en la misma sintonía. En Mendoza, prácticamente, están reparando una máquina cada 20 días. Imagínense que eso es totalmente, digamos, a los tiempos de hoy, imagínense que no puede tener una máquina 20 días parada para que se repare. Entonces, nosotros consideramos, obviamente, que si esto, trayendo nueva tecnología acá, obviamente, que vamos a poder mejorar los tiempos. Por un lado, teniendo todo el fuerte, digamos, metal mecánico y todo el fuerte ferroviario, obviamente, aquí en Palmira. Y nosotros no somos, digamos, distraídos, en el sentido que esas 24 hectáreas que están ahí, prácticamente, en el centro y el corazón de la ciudad de Mendoza, también puede ser un proyecto, digamos, urbano, digamos, justamente para la ciudad de Mendoza. Entonces, yo creo que todos nos ven muy beneficiados. La ciudad de Mendoza porque se toma todas esas 24 hectáreas. Y nosotros, aquí en Palmira, que es lo que realmente es que en la zona queremos generar fuentes de trabajo y están las condiciones ideales. Entonces, hoy día, el gobierno nacional está de acuerdo, el gobierno provincial está de acuerdo, los gobiernos municipales, tanto de Capital como de San Martín, están de acuerdo, y nosotros con las cámaras y con la FEMI, con la Unión Industrial, yo creo que es una sinergia muy importante, ¿cierto? Y también, me estaba olvidando, la gente de la Unión Ferroviaria y la confraternidad también son conscientes de que hay que ayornarse, de que mejorar las condiciones de trabajo. Y como decía el otro día el chico que manejaba la máquina nueva, la máquina es el ferrocarril, ¿cierto? Cómo manejar en auto, tecnología de punta. Bueno, toda esa maquinaria que hay que traer, ¿cierto? Para calibrar todas las máquinas. Y la verdad es que hay que estar a la altura de nuevas circunstancias. Estamos trabajando justamente en eso. Solamente falta concretarlo. Solamente falta concretarlo. Nada más y nada menos. Ahora, el tema es si el gobierno nacional, ustedes han tomado contacto con algunos funcionarios del área de trenes, concretamente. Sigue pensando en la refuncionalización del ferrocarril. ¿El proyecto, digamos, a nivel nacional tiene que ver con esto? La gente que tuvimos la reunión en el día 26 de mayo, que vino de Buenos Aires acá, 26 de mayo pasado, hace este día prácticamente atrás, ellos vinieron justamente a hacer un poco una visita, viendo, digamos, también todas estas situaciones que nosotros planteamos. Porque nosotros acá tenemos, ¿cuál es el inconveniente o no? Que tenemos, ¿cierto?, estas 18 hectáreas que están acá pegadas, ¿cierto?, a la estación del ferrocarril, que, digamos, pertenecen a la provincia de Mendoza. O sea, pertenecen al PACI, pertenecen a la provincia de Mendoza, para ser claro, ¿no? Bien. Y entonces, lo que estamos trabajando es un convenio provincia-nación, justamente, para trabajar, digamos, que es esa nueva unidad logística, ¿cierto?, que sea trabajada, digamos, en conjunto, entre provincia y nación, y, digamos, que tiene que ser operada justamente por el actual operador que está operando. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, o sea, están haciendo una tarea muy bien hecha, están generando ciertos nuevos vínculos. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, lo que te decía recién, de que hay muchos camiones que van con tanques a buscar aceite de girasol a Buenos Aires para llevar a Chile, y de Chile, algo queda en Chile y algo se exporta. Entonces, directamente, nosotros acá, por ejemplo, podríamos tener ciertas cisternas, por ejemplo, para almacenamiento de aceite de girasol. Entonces, los frenes vienen directamente, se bajan en ese sector, ¿cierto?, el aceite de girasol, o cualquier otro líquido que se busque, ya sea biocombustible, lo que se necesite. Entonces, directamente, por ejemplo, los camiones cisternas, que vienen nuevamente vacíos de Chile, cargan y vuelven nuevamente cargados a Chile. Pero si no, imagínate que un camión viene vacío desde Chile, un camión tanque, llega, tiene que ir hasta Buenos Aires, de Buenos Aires cargar aceite y vuelve nuevamente a Chile. Entonces, el ejemplo más claro es, bueno, ¿por qué, digamos, tenemos que tener justamente estas 18 hectáreas que tenemos ahí, que todavía no están operativas, dejarla operativa, hacer, obviamente, estas fuertes inversiones que hay que hacer en cisterna, en báscula, en un nudo ferrovial, que es el que tiene que unir, ¿cierto?, entre los dos puntos, ¿cierto?, que más o menos el que se ubica, tiene que pasar cerca donde está, digamos, el triangulito este de San Cayetano, al lado del barrio Néstor Kirchner, ¿cierto?, por ahí pasan justamente las dos vías y la parte de los accesos. Entonces, bueno, el tema es que esas inversiones son inversiones muy fuertes, y esas inversiones muy fuertes, obviamente, que generan, ¿qué van a generar? Obviamente, generan trabajo genuino en la parte, digamos, de Palmira.